Bueno insanos, cuéntenmelas, cuéntenmelas Cada vez que me ría, ay insanos, cada vez que me ría Voy a apagar una sub Desde shitposting hasta CJ bailando Bienvenido a Donko Estos son los videos de la semana Ah, no es cierto, esa no cuenta Oye, ¿qué es esto? Bueno, güey, son enanos o son personas Momo, reacciona a algo Ahí reaccioné a tu comentario de mierda F y F de femenino ¿Cómo invitas a que más mujeres jueguen al fútbol? Bueno, creo que hoy por hoy no hace falta invitarla Hey, ¿qué quieres decir a tu hombre de izquierda, man? ¿Qué hombre de izquierda, no? Antes de continuar Si tú sabes perder tu tiempo Entra yo a mi perfil Si tú sabes perder tu tiempo Entra yo a mi perfil Lo fui Baja de ahí ahora mismo ¿Quién es usted? ¿No te acuerdas de mí? No Es el que está ahí arriba Ah, ah, fuck Ahí, tuqui Y ahí No, espera, espera Vamos a dejar una posición Para los que vengan a jugar al Fortnite Mira, mira Bueno, igual Hola, chicos ¡Ay, tílin, estás apostando a subs! Seriedad, Abraham, seriedad Dos, llevo dos, nada más ¡Al chef la terra, los fantasmas! ¡Ay, no, me salió un culote! ¡No, por qué ando poniendo esto yo aquí! ¡Ay, muchachos, qué bendición! ¡Ay, ya! No me quiero reír vuelta no viene a la mitad del vídeo what the fuck quedando empanada elegite la que quiere y yo como la otra vez como la empanada de la abuela otra vez con el mismo chiste a la empanada toma no no yo quiero la de abajo para que se vaya se quiere abuelo ubicate dale ubicate en serio estoy yo está a cargo del periódico escolar porque voy a romperle las malditas piernas está ahí listo a cargo del periódico oye máximo tú ya pasaste a tercero básico qué quieres tú qué pedirías tú para este año a ver me pediría que se vayan los peruanos de acá oye como que hiciste un alto no? esta lo vi, esta lo vi si güey soy ese ya, soy ese llevo cuatro, llevo cuatro esto se quiere esto es Elon Musk TESLA ELON MARY El La Co-Founder y Co Dios, bendita el que todo Racket When le quitas el control de la televisión a tu primo con down xdxdxdxdddd2.v El control de síndrome ¿Cuánto por el Kia? ¿Eh? ¿Cuál Kia? ¿El que hace? ¡Fernan del pro! ¡Fernan la verga! ¡Fernan la puta! ¡Ah! ¡Oyo! ¡El bicho no jode! ¡Eita, eita, eita, eita! ¡Está pegando! ¡Jajaja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Se me olvidó! ¡Se prendió un foco nada más! ¡Abraham! ¿Por qué nadie me habla mis historias? Amigos, ¿cómo están? Eh, hoy les voy a enseñar a matar a su Pou ¡Senpai! Eh, primero tenemos gente ¡Gracias, Ferkorn! Trae la Pou Y después vamos a seguir al laboratorio del estante Ahí vamos a abrir las pociones y vamos a comprar el venino matador Por 199 mon... ¿Es posible? ¿Es posible matar al Pou? Wtf, ¿no? ¿Verdad? Y nada, lo único que hay que hacer es dárselo Eh, ¿cómo que no, Pou? ¿Qué te pasa, amigo? Los voy a matar Los voy a matar ¡Aquí! ¡Me vas a matar vos! ¡Rajá de acá! Pou ¿Qué? 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 Pou, para, boludo ¡La joda, amigo! ¡La joda, Pou! ¡Por favor, boludo! ¡No te calientes así, boludo! ¡No te calientes así! ¡Pou, boludo! ¡La cacha de tu madre, boludo! ¡La joda, boludo! ¡Pou! 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 ¡Para! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Pou! 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 Es Otilín, si fuera sexo Sexotilín ¿Cómo ya estás consciente? Oye, vaya, que estoy aquí con mi compañero Sech ¿Qué tal? Soy Sech Un ratito, pues no se trata de eso ¿Qué, güey? No, 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 como pueden ver, se están poniendo violentos ¡Ay! Este quién sabe qué tiene, miren Este quién sabe qué... A propósito de Argentina, ayer se cumplieron ya dos años del fallecimiento del grande, de Diego Armando Maradona Un minuto de silencio Ya pasó el minuto de silencio ¡Aquí está jugando Argentina! ¿Y si el fuego lo descubrió una mujer? El libro que cambia la misión para... Para cocinar, sí Obvio que lo descubrió una mujer Lo necesitaba para cocinar Vamos, Argentina Vamos, Argentina No, 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 no da risa ya No da risa, no, no, no se hace así Tiene que irme... ¿Cuál es? ¿No lo habrás visto? que los cortan demasiado rápido un video más mi gente, me encanta esta vaina eso fue ah, cuantas veces me reí chat, cuantas veces me reí para pagarle sus subs, insanos cuantas veces me reí, insanos 10, ah bueno, me reí 7 me reí 7, insanos, me reí 7 3, serio me quieren estafar Freezer ok, cantidad 7, pagar 40 mil millones de pesos, claro que si soy millonario, excéntrico, MrBeast ya ahí van sus subs, insanos en 3, en 2, en 1 whatsapp, whatsapp ah, 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 oh ah, 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 oh oh, ah, 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 ah ahí está ahí está ahí está ahí está, ahí está, ahí está ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ya relájense un rato, por favor son mis niños tiliner un rato, ah, 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 ah ah, 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 ah ah, 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 ah ah ah, ah, ah ah ah, ah 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 ah